Amor de Dios Convócanos, amor de Dios, haznos uno Que compartamos lo que recibimos Para construir la comunidad Para construir la comunidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Amigos, para que este encuentro con Jesús en este domingo, Día del Señor, abramos nuestro corazón para pedir perdón especialmente de nuestras faltas de amor. Amén. Tú que nos has enviado a tu Hijo para perdonar al Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Mira, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con atención, escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante de él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y, postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han venido junto a su siervo. Ellos le contestaron, Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego, Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió a todos los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, Allá en la tienda. Uno de ellos le dijo, Dentro de un año volveremos sin falta visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? ¿Quiénes vivan así serán gratos a Dios eternamente? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y en generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una sola cosa hace falta, una sola cosa es necesaria, según el Evangelio de hoy, y es estar a los pies de Dios, estar a los pies de Jesús, es decir, seguir su palabra, es decir, escuchar su voz. Dios, así como habrán en la primera lectura de hoy, que estuvo abierto, estuvo, puso en las manos de Dios todo lo que él era y cumplió la voluntad del Señor. Es necesario que nosotros comprendamos que solamente Dios tiene el poder para renovar nuestro ser. Dios es el único que puede y que tiene toda la fuerza para renovar nuestras debilidades, para renovar nuestro crecimiento, nuestra madurez. Es por eso que todos los días estamos llamados a realizar o estar abiertos como María, María del Evangelio, y no preocupados en las cosas del mundo, porque aunque son necesarias, no es lo más importante. Cuántos de nosotros hemos tenido testimonios de muchas personas que pusieron su énfasis en la vida, en tantas cosas, en conseguir dinero, en conseguir fama, en tantas cosas. Y un día Dios los llamó y llegaron prácticamente con las manos vacías frente a Jesús. Es necesario que nosotros siempre examinemos nuestra vida en relación a Jesús, en relación a su amor, en relación a todo lo que Él quiere que nosotros realicemos. Así como también San Pablo, que Él nos exhorta a que aunque tengamos sacrificios, aunque nos cuesten las cosas, las hagamos con el mismo amor que Cristo lo hizo. Mis amigos, abramos nuestro corazón en este día y pidámosle al Espíritu Santo que Él renueve, cambie, y que cuando nosotros cada día nos levantemos, podamos abrir nuestro ser y decir gracias, Señor, porque nos concede un nuevo día. Que podamos visitarlo en las iglesias, en el Santísimo, para estar con Él, para escuchar Su Palabra. Solamente así renovaremos cada día nuestro ser y haremos Su voluntad. Oremos para que el Señor entonces nos encuentre, así como María, a sus pies, para hacer Su Santísima voluntad. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados al amor de Dios que tiene con nosotros, presentemos las necesidades del mundo y de la Iglesia. Y oremos por el Papa Francisco, por todos los comprometidos con el Evangelio, para que, a ejemplo de María, estemos a los pies del Señor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que gobiernan, para que estén siempre abiertos a las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los jóvenes, especialmente los que se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud, para que ellos abran su corazón y reciban el llamado del Señor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los necesitados, por los que están abandonados, por los que han perdido la esperanza para que el Señor, con su Espíritu Santo, los consuele y los ayude. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pongamos nosotros ahora personalmente nuestras peticiones personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de infinita bondad, todo lo que te hemos presentado lo dejamos en manos de Jesús y de María. Amén. Amén. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados, los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llérense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llérense de gozo, bienaventurados, bienaventurados serán. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por la muerte de tu Hijo, llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que cada uno te ofrezca y sea provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo, tu iglesia unificada a imagen de la única Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Invoquemos el Espíritu Santo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. ¿Quién nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed, todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracia, de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebed, todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ven, 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 ven. Aleluya. Amén. Abramos ahora nuestro corazón para reconocer el amor de Dios Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz ¿Por qué nos invitas? Venimos a tu altar Oímos tu palabra Comemos de tu pan Oímos tu palabra Comemos de tu pan Hijos de la iglesia En fraterna comunión Tu muerte celebramos Y tu resurrección Tu muerte celebramos Y tu resurrección Tu palabra es vida Y es luz del corazón Tu pan es sacramento Del más sublime amor Tu padre es sacramento Del más sublime amor En este momento santo Donde hemos recibido a Jesús Los invito ahora Para que por unos instantes Agradezcamos a Jesús Por su palabra Que hemos escuchado hoy Para que a ejemplo de María Siempre estemos atentos A su mensaje de amor Gracias Jesús También por este Sacrificio Que hemos ofrecido Por su cuerpo y su sangre Que se ofrece por nosotros Y que hoy lo recibimos Para nuestra salvación Que hoy lo recibimos Para recobrar Las fuerzas Que necesitamos Para recorrer el camino Gracias Jesús También quiero poner En tus manos Señor Especialmente los más débiles Los más pobres Que al ejemplo Del Papa Francisco Podamos escuchar este mensaje Para que así hagamos Tu voluntad Amén Oremos Señor Tú que nos has concedido Participar de esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúdanos a vencer Nuestra fragilidad humana Para poder vivir Como hijos tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradezco a los que han participado En esta Eucaristía Para hacer posible Esta transmisión El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Podéis ir en paz Debemos gracias al Señor Un feliz día Un feliz día Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Fuerte para luchar Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Gracias.